Bueno, mi gente, ¿dónde están las gatas de corazón? Esta casocita va para todo el corrido por ahí, vamos a meterle a fuego. Mi gente tiene que bailar, todo el cuerpo, que el party no se acaba. Mi gente tiene que bailar, todo el cuerpo, que el party no se acaba. Looting Rock. Tres, 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 tres. Doble la casa, DJ Peña Mon. Yo quiero la combi completa. Quatro, cuatro, 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 cuatro. Yo quiero la combi completa, eh Yo quiero la combi completa, eh Yo, yo, dice, dice, dice así Descontrol Siente Niki Jam pa' matar tu cuerpo Cuando Niki Jam descanta y descontrol Breaker Breaker Bebé, 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 bebé Bebé, 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 bebé Bébé, bebé, bebé Bébé, bebé La B doble en la casa Te quiero el soda Y que maruñes, yo soy tu gato y tu mexicata, bailemos toda la noche. Y que maruñes, yo soy tu gato y tu mexicata, bailemos toda la noche. Breaker. Breaker. Baila. Baila. Bailemos toda la noche, bailemos toda la noche, bailemos, bailemos... El chas más, la niña niña. Aquí llegaron dos de los matatanes mayores Estamos ready